Es muy probable que a partir de las cero horas de esta noche se vaya a implementar, porque están todas las empresas de la provincia de Córdoba. En realidad tendría que haber sido ya la semana pasada. Pero bueno, se estuvo esperando y a ver cómo se iba a dar todo esto. Y ahora las directivas serían que a partir de esta noche las cero horas regiría. ¿Es del 44,3%? Exactamente, 44%. No lo reglamentamos nosotros a eso, sino que viene una orden o viene reglamentado en una palabra de la provincia. El que reglamenta eso ahora es el ERCEP. O sea, nosotros estamos bastante limitados porque no podemos incrementar cuando nosotros queremos, cuando nosotros necesitamos, no cuando queremos. Todo siempre se rige a través del ERCEP, que es para todas las empresas de la provincia. En los últimos meses aproximadamente, bueno, ¿de cuánto fue el aumento aproximado del transporte? Y bueno, no hace mucho fue del 97% y ahora el 44%. Anterior a eso, si no me equivoco, fue el 25%. O sea, el total no... ¿Un 150%? Sí, no recuerdo bien, pero sí, más o menos, aproximadamente eso, sí. En cada oportunidad hacías referencia a los números que a veces no cierran. Con este aumento, ¿qué pasa con los números? La intención del ERCEP y de la provincia es de que con esto cierren los números de todas las empresas. Nosotros no sabemos, estamos con mucha duda, porque vamos a ver si se mantiene la cantidad de pasajeros transportados, que es una regla de tres. Aumenta el pasaje, disminuye los pasajeros, en definitiva la recaudación llega a ser siempre más o menos la misma. Entonces, tenemos que ver a ver cómo se va dando esto. Y ellos implementan esto para la quita de subsidios, pero a su vez dentro de esta tarifa hay un 3% que tenemos que, o sea, como si fuese un impuesto nuevo del 3% de aporte hacia la provincia. ¿Costos aproximados a partir de mañana, por ejemplo, de Morteros Córdoba? Mirá, no lo tengo bien presente todavía, porque están trabajando en eso, en las tarifas, pero de acuerdo a cálculos así medio en el aire, sería alrededor de 16, 17 mil pesos más o menos. ¿Cómo impacta esta quita de subsidios del transporte? Bueno, ¿qué se ha determinado a través del gobierno nacional? Bueno, eso es lo que estamos haciendo fuerza, como quien dice, haciendo tratativa con la provincia, porque a nosotros nos influye y bastante. Sacando un promedio, o sea, vamos a tomar algo de que sea más real para todos. Es más o menos el 70% del salario completo que está abonando la empresa. El subsidio representa más o menos el 70% de la masa salarial, que es lo que el otro día estuvimos explicando con el intendente, nos convocó el intendente a nosotros para interiorizarse bien, como era todo el tema, porque también se lo pedía el señor gobernador para ver todas las empresas, en qué estado está, cómo están y cómo pueden seguir funcionando, porque los costos son altísimos en este momento. ¡Gracias!